Buenas tardes, bienvenidos a Telenoticias. Este informativo, la primera edición de Telenoticias, comienza, como ven, a las 2 en punto de la tarde, como cada día, cumpliendo el compromiso con todos los espectadores, con todos ustedes, espectadores de esta cadena pública. Hoy es especialmente difícil porque Telemadrid ha sido víctima este viernes de madrugada de un ataque informático premeditado que ha afectado a todos los ordenadores de la empresa y a los sistemas que utilizamos para contarles cada jornada las noticias más importantes. Durante toda la mañana, el conjunto de trabajadores de la cadena autonómica ha redoblado sus esfuerzos para poder salvar esta dificultad y pese a ese ataque de ciberseguridad, no vamos a faltar a nuestra obligada cita, a nuestra obligación de ofrecerles la información del día. La emisión se recuperaba tres horas después del ataque. Durante la mañana hemos ya podido ofrecerles los espacios previstos y ahora comenzamos Telenoticias con ese mismo objetivo.